hola chavales cómo están espero que se encuentren muy pero muy bien bueno aquí en esta ocasión me encuentro con un paciente que ha sufrido un par de daños aquí estoy con un seca ropa este seca ropa lo conectamos y hace hace un ruido así que le voy a estar mostrando aquí cuál es el problema sería que vamos a enchufar acá vamos a enchufar y vamos a ver si gira el tambor no gira bien ahí está conectado y vamos a girar aquí la llavecita y no sé si escucharán pero hace un ruido bien lo vamos a conectar porque eso quiere decir que el motor está trabado está trabajando por eso el tambor no está girando llega la corriente pero el motor no está girando bueno gente el problema de este seca ropa es que hace ruido el motor pero no gira el tambor así que quiere decir que está trabado puede estar trabado el motor algo de eso vamos a ver pero antes le quería mostrar aquí que bueno ahí adentro tiene un un tornillo y ese tornillo está un poco salido se nota que alguien lo ha desarmado así que espero que no haya pasado a mayor esto vamos a ver cuál es el problema voy a quitar aquí la tapa el tornillo y continuamos bueno gente aquí le hemos sacado la parte de abajo y aquí nos encontramos con el motor y a simple vista está frenado el motor ahí se ve la cinta está frenado por eso no lo conectamos y no gira el motor así que está frenado pero el problema es el siguiente se cortó aquí la alambre cita el que comanda ya el botón cuando usted lo gira ya del otro lado ante la tapa bien este ese problema se cortó así que como notarán está tiene su baño se ve el lavarropa está rumbrado un poquito se ve que alguien ya lo ha desarmado porque aquí también tenemos la descarga tierra desconectada así que vamos a a proceder a cambiar esto este es el problema se cortó aquí la alambre cita él es como un freno de bicicleta algo así acelerador de moto también se lo puede llamar bueno eso es lo que está cortado vamos a reemplazar la alambre de adentro y capaz que también el este forrito de aquí afuera así que este es el único problema yo lo voy a conectar y le voy a mostrar que al al aquí hay giramos corremos un poquito el freno y el motor gira así que yo le voy a mostrar aquí el proceso de esto bueno gente lo voy a conectar y le voy a mostrar hace ruido pero no gira ahí lo voy a destrabar bueno ahí como notarán está girando el motor así que no lo que tiene es que se cortó la alambre esa del freno se ha cortado el alambre del freno de de aquí del secarropa y bueno ese es el problemita así que vamos a estar reemplazando la parte de adentro porque yo aquí tengo este pero es corto así que este no va a llegar le iba a cambiar completo pero este no va a llegar puede ser de los aceleradores de moto vio que se corta por ahí en la nuestra moto bueno lo puede guardar para usar aquí en este caso vendría bien yo aquí aquí tengo uno tengo uno que es de acelerador de moto lo vamos a estar poniendo aquí en esta ocasión para este secarropa viene de 10 en la moto en cambio se me se me ha roto pero lo guardé para una ocasión así vendría de 10 así que bien chicos vamos a proceder al cambio de aquí de este ya estaría solucionado el problemita bueno gente este es el cable de alma de acero de supuestamente que se cortó el de adentro así que vamos a estar cambiando leyes yo aquí tengo uno de de acelerador de moto bien a mí se me cortó una parte de abajo pero para esta ocasión viene bien así que vamos a estar cortando la medida que es de este largor y al otro lado lo voy a estar poniendo como este lado traí un un solo para agarrar para que trabe aquí de este lado que no trae nada vamos a sacar la parte fea y le voy a poner esto que se llaman prisionero bien si usted no tiene uno de esto puede sacar de aquí de estas bolneras bien bien en esto que casaría bien y además tiene dos tornillos y todo lo podía ajustar bien y quedaría bien iría lo mete aquí adentro al cable y funcionaría así que bien chicos ahora volver en 5 voy a medir esto y cortar bien y le voy a mostrar cómo queda bueno gente aquí vemos le cambié el cable de interior con el cable citó de acero así que aquí lo tenemos aquí salió pero aquí tenemos un pequeño problemita que este cable el viejo digamos viene metido aquí ya de fábrica bien y no se lo puede sacar tendríamos que cambiar esto pero la solución que le voy a estar haciendo yo es cortar un poquito este cable el viejo y ponerle un prisionero así con dos tornillos bien lo voy a meter a los dos cables por aquí y lo voy a estar agarrando ahí para que trabe y vamos a ver qué tal queda así que sin más que decir vamos mano a la obra esto va a ir puesto ahí y voy a estar probando a ver qué tal funciona el freno bueno gente aquí le hemos cambiado la parte de adentro el cable citó porque está se había cortado y aquí le he puesto una especie de prisionero que lo llamamos aquí bien esto se en esto vienen se consiguen a renar regleta de instalaciones para instalación eléctrica bueno la vas a conseguir ahí pero yo le puse aquí uno más grande como notarán ahí le puso uno más grande para que sea más reforzado a comparación de éste miren es más grande para a la hora de frenar pueda frenar bien y no es que salga el cable así que aquí lo vamos a estar probando vamos a aprender a ver qué qué hace el seca ropa así que bueno ahí vamos a acomodar ahí y ahora voy a conectar aquí el lavar del seca ropa y lo vamos a aprender a ver qué funciona así bueno ahí ha arrancado nuestro seca ropa vamos a apagarlo bien ahí está apagado y también frena el seca ropa así que ha quedado solucionado el problemita el motor hacía ruido porque al ser ruido a ver se había cortado aquí el cable y bueno y se había quedado frenado el motor ese era el único problema así que lo hemos solucionado aquí cambiando el cable de la parte de adentro y bueno chicos no aquí le tuve que hacer a poner este prisionero porque el otro cable viejo va metido aquí va pegado y tiene la cabecita de plomo y va pegado bueno eso no lo pudo reemplazar porque ya viene así de fábrica para acaso tendría en este lavarropa de esta marca tendría que cambiar aquí completo este así que bueno pero por lo menos esta solución ha quedado y queda bien y frena bien así que aquí le he dejado un poquito de largo el cable pero no no ocasiona digamos ninguna traba ni nada por el estilo así que funciona bien por ahí si se puede si le ponemos mucha ropa y todas esas cosas se puede aflojar pero no creo por eso le he puesto uno de estos grandes aquí para que quede bien asegurado así que no sé si recuerdan al principio del vídeo yo le dije que este motor a lo enchufábamos y lo aprendíamos pero hacía ruido el motor y no giraba el tambor bueno el tambor no giraba porque estaba aquí frenado estaba frenado lo que se había cortado el cable bueno esto había quedado frenado eso fue el único problema que tenía en este caso este seca ropa creo que es de la marca bueno de la marca adrian es así que ese fue el único problema y aquí ha quedado resuelto ahora lo vamos a poner la parte de la tapa y lo vamos a ensamblar y quedará listo así que el problema fue corte de cable bien chicos hasta aquí trabajo solucionado bueno gente antes de que me olvide aquí también le cambié el resorte este es el resorte que trajo ya mire como estaba muy gastado así que le hemos puesto aquí uno nuevo para que pueda cerrar bien es muy importante que a la hora también de cambiar el cable midan bien para que pueda bueno cerrar y abrir bien el secarropa así que si no va a quedar trabado bueno chicos eso sería todo ahora sí lo vamos a cerrar y le voy a mostrar y le voy a mostrar como queda como queda aquí con la tapa puesta ya está listo para poner aquí la tapa nomás y vamos a probarlo a ver que vieron bueno simple y fácil ahora le ponemos el tornillo trae uno nomás y eso sería todo así que estaríamos por terminado aquí nuestro bueno gente aquí lo tenemos armado está armado ahí el secarropa lo voy a conectar para que usted vea que funciona bueno gente aquí está funcionando vamos a apagar ahí ha frenado bien si usted no tiene por ahí un un cable de secarropa de repuesto lo que pueden hacer es sacarle el cable de velocímetro de una bicicleta del freno o de una moto si usted tiene moto y se ha cortado bien le puede sacar y lo puede hacer como yo lo he hecho aquí y el prisionero este ya les reitero bien puede comprar así uno 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 de estos puede comprarlo o si no puede sacar uno si usted tiene así algo parecido una regleta de conexión de electricidad bien puede sacar lo bien puede sacar lo que lleva aquí adentro que sería esto y también funciona para presionar el cable así que el problema de este secarropa ha quedado solucionado y eso era todo que estaba el cable cortado y frenado el motor así que por eso no giraba el tambor así que bueno el tambor es lo que está ahí adentro no este al tal el trabado el motor no giraba el tambor bien ahora está frenado por eso le cuesta girar pero cuando hablamos la llave gira así que bien chicos esto es todo espero que la información les sea útil y si no está suscrito al canal lo invito a que se suscriban y también si les haya gustado el vídeo que le den like así que será hasta la próxima chicos esto fue todo aquí ha quedado el problema resuelto y será hasta la próxima